El océano es un terreno hostil, pero en este caso no fue la fauna marina la que cobró la vida de estas personas. El video de hoy es bastante fuerte, te advierto desde ahora para que lo tengas en consideración. El metraje fue encontrado en un taxi en Fiji, por ello se hace mucho más difícil identificar dónde sucedió y bajo qué circunstancias. En el video se puede apreciar tres barcos de pesca en Emiratos Árabe. Hasta el momento todo bien, pero a medida que avanza el video de aproximadamente 10 minutos, la cosa se va poniendo oscura. De pronto se ve una flota pequeña dada vuelta. A su alrededor se encuentran cuatro hombres tratando de subir y no ahogarse. Uno de ellos les pide ayuda levantando los brazos, pero los tripulantes del barco hicieron caso omiso. Sacaron armas y comenzaron a disparar a los lados de esta persona. El hombre trata de nadar, pero una lluvia de disparos lo inunda. El mar se pone rojo, y la embarcación continúa disparando a los tres hombres que trataban de sobrevivir. En el video se puede oír cómo gritaban dispara, 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 con el fin de asesinar como si fuera un juego a las personas. Parte del video te lo mostraré. No puedo mostrarlo entero, ni mucho menos ponerlo en la descripción. Pero sí, para que te hagas una idea de lo que ocurrió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ui 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 3 4, 2, 3 ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ni los cuerpos ni los asesinos fueron identificados. Algunos expertos Dieron excusas del porqué de la actitud Decían que podían ser hombres robando pescado Pero no justifica el asesinato Ni tampoco las burlas y las selfies que se tomaron mientras hacían el crimen Déjame tu opinión de lo sucedido en la caja de comentarios No olvides chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla Un saludo a todos, soy TheChrisAlfaI Adiós Adiós